Bienvenidos, hoy iniciamos la primera sesión de activación física con la Guardia Nacional. Recuerda, esta rutina la podrías realizar todos los días lunes. Por tu salud, activarte con la Guardia. Bien, vamos a empezar, esta es la primera sesión. Vamos a hacer un calentamiento muy ligero. Vamos a hacer movimientos articulares para empezar a dar movilidad y de ahí vamos a hacer ciertas correcciones. El calentamiento lo vamos a hacer de manera mixta. Empezamos arriba, un movimiento abajo, un movimiento arriba, un movimiento abajo y así nos vamos a llevar hasta llegar a la parte central. Perfecto, vamos a centrar nuestros cuerpos totalmente derecho, respiramos. Todo el aire va directamente a nuestros pulmones. Respiramos. Eso es. Vamos a respirar otra vez fuerte, respiramos por nariz. Eso es, exhalamos ligeramente por la boca. Respiramos nariz, exhalamos boca. Última vez, respiramos nariz, exhalamos boca. Eso es, relajamos, relajamos, relajamos. Y empezamos a hacer movimientos con la parte superior, cabeza. Vamos a hacer pequeños giros. Vamos, derecha, izquierda, derecha, pequeños movimientos pendulares, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos apuntando los músculos, vamos estirando el cuello. Vamos a atracar, respiro al frente, respiro, exhalo. Eso es, voy a colocar mi base. Colocar pie derecho al frente y empiezo a mover círculos hacia el frente. Círculos adentro. Vamos. Diez círculos. Tres, dos, uno. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio. Vamos. Hacia adentro primero. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hacia afuera. Vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto. Respiramos cada movimiento. Vamos a hacer una respiración fuerte. Eso es, llenamos pulmones, exhalamos. Siguiente respiración. Sin mover hombros, respiramos. Exhalamos. Eso es, vamos a levantar brazos. Vamos a hacer movimiento al frente. Hombros, ligero. Hamos, ligero. Movimientos firmes. El movimiento de dónde viene? Del hombro. Vamos a hacer desde la base. Ahí. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hacia afuera. Vamos. Uno, más abierto. Dos, tres, cuatro, seis. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Respiro. Respiro, nariz. Eso es, que se escuche. Exhalo. Siguiente respiración. Sin levantar hombros. Exhalo. Vamos con movimiento de rodillas. Abro la anchura de los hombros. Y por fricción o ligero. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Respiro. Abro más. Perfecto. Siguiente respiración. Sin mover hombros. Eso es. Voy a colocar manos al frente. Giro tórax, lado izquierdo. Perfecto. Giro tórax, a un lado izquierdo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Eso es. La movilidad de la plena es importante. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Una más. Y exhalo. Vamos. Manos a la cintura. Respiro fuerte. Voy a hacer movilidad. Cadera. Ligero. Movimientos. Hacia adentro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hacia afuera. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Perfecto. Empezamos a dar movimiento. Vamos a dar movimiento general. Vamos a activar nuestro cuerpo. Estos pequeños pasos van a ser un poquito de bombeo sanguíneo. Vamos a hacer más movimiento. Aumentamos la marcha. Perfecto. Vamos marchando. Vamos marchando. La sangre tiene que circular por todo nuestro cuerpo. Vamos. Activos. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Exhalo. Respiro y exhalo. Perfecto. Pequeños saltos. Respiro y exhalo. Respiro y exhalo. Pequeños saltos. Eso es. Respiro y exhalo. Trato de no agitarme. Trato de buscar el punto más cómodo dentro del ejercicio y la activación. Vamos. Más arriba. Arriba. Perfecto. Vamos a saltar un poco más adelante. Vamos a mostrarlo. Las piernas tienen que estar derechitas. Arriba. Arriba. Vamos a tratar de llegar a la bala. Un poco más arriba. 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 Vamos. Arriba. Eso es. Vamos bajando el paso. Otra vez. Eso. Sin dejar de marchar, regresamos a nuestro lugar. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Vamos a agrar la movilidad. Nunca nos vamos a dejar de mover. Vamos a abrir base. Movimiento de sentadilla básico. Anchura de piernas un poquito más abierto. Punta al frente. Empezamos ahora. ¿Listos? Vamos. Abajo. Exhala. Respiro arriba. Exhala abajo. Respiro arriba. Exhala abajo. Vamos. Movimientos completos. Voy a entrar en la pausa. Una pequeña raya horizontal. Abajo. Ponecta mi rodilla con mi glúteo. Voy a realizar. Pausa. Sigo marcando. Marco en mi lugar. Marco en mi lugar. Eso es. Respiro. Me doy mis tiempos de respiración. Ahí. Cierro bien. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Voy tranquilo. Voy aumentando la movilidad. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Respiración importantísima. Eso. Para. Vamos. Marcando el paso. Respiro bien. Exhala. Respiro bien. Exhala. Muevo piernas. Femoral. Arriba. Movimiento básico. Eso es. ¿Qué estamos haciendo? Estamos circulando sangre nada más. Vamos. ¿Vamos bien? Perfecto. Tómense su tiempo. Estamos haciendo circular la sangre. Respiro. Eso. Vámonos. Despacio. Vamos agarrando el ritmo. Suavecito. Vamos a empezar a hacer desplantes. Con una pequeña marcha. Avanzo. Ligero. Regreso. Marco. Avanzo. Ligero. Marco. Hacia delante. Y de al lado. Vamos a mostrar el ejercicio completo. Avanzo. Eso es. En el desplante. La rodilla pasa ligeramente por frente de la punta del pie. Adelante. Eso es. Descansamos. Vamos. Respiro. Exhala. Respiro. Exhala. Vamos a hacer otra pequeña carrera. Vamos. Ligero. Ligero. Carrea. Eso es. Vamos arriba. Rodilla. A la altura del abdomen. Eso es. Rodilla. A la altura del abdomen. Perfecto. Vamos bajando. Eso. Marcho. Muy ligero. Muy ligero. Vamos a dar respiración. Las indicaciones las vamos a ir bajando poco a poco. Posición de sentadilla. Ya quedamos. Respiro. Exhala. Respiro y exhala. Momento de este ejercicio. Vámonos. Exhala. Eso es. Vamos. Muy bien. Respiro. Eso es. Una respiración pulmonar y una pasiva. Eso. Muy bien. Desplantes. Vamos. 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 Eso. Bien. Respiramos. Siempre guardamos la respiración. Fuerte. Exhala. No dejo de marcar. Fuerte. Exhala. Vol. Uno. Regresa. Suave. Muy bien. El movimiento es básico. La rutina es de muy, muy bajo impacto. Perfecto. Marco el paso. Vamos a hacer sentadilla y le colocamos con movimiento. Un poco más dinámica. ¿Listos? Al lado. Bajo. Marco. Al lado. Marco. Al lado. Marco. Al lado. Muy bien. La pausa en el ejercicio es importante. Oxigeno. Y recupero. Voy. Último. Perfecto. Respiro fuerte. Exhala. Respiro. Exacto. Dejo. Exhala. Vamos. Pasa. Vol. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar. Vamos aumentando el ritmo. Vamos bien. Muy bien. Eso es todo. Hay que agitar todo nuestro sistema. Vamos. Respiro bien. Fuerte. Exhala. Respiración baja. Exhala. Regulo respiración. Eso es. Sentadilla en mi lugar. Básica. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y vamos muy bien. Paro. Sigo marcando. El movimiento es lo importante. Sigo marcando. Marco el cuerpo. Desplantes. Sigue en secuencia. Voy. Marco. Marcho. Marco. Marcho. Marco. Marcho. Eso es. Las pausas. Me ayudan. Recupero el músculo. La fluidez en línea. Regresa a su lugar. Vamos. Eso. Respiro fuerte. Exhala. Respiro bajo. Bajo. Eso es. Vamos. Bien. Bien. Entonces vamos corriendo. Pausas interactivas. Vamos. Eso. Vamos. Aumento el nivel de carga. Tres. Dos. Uno. Respiraciones. Fuerte. Baja. Eso. Marco. Sentadilla. Aumenta el nivel. Baja. Uno. Dos. Ligero desprendimiento. Eso. Base. Se desprende el piso. Trasbasen los movimientos seguros. La rodilla disminuye su impacto. Perfecto. Eso es. Movimiento. Paro. Respiro. Fuerte. Exhala. Bajo. Exhala. Recupero. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Desplante intenso. Voy. Recupero bajo. Paso bajo. Fluido. Vamos. Seguido. 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 Voy. Tres. Dos. Uno. Vamos. Respiro fuerte. Respiro bajo. Recupero. Vamos bien. Paso yo. Y vamos. Recupero. Recupero. Rodilla arriba. Voy a tratar de pasar el abdomen. Más arriba. Eso. Es intenso. Voy subiendo intensidad. Voy a jugar un ritmo. Y. Bajo. Suave. 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 Eso es. Respiro alto. Respiro bajo. Eso. Recupero. ¿Estamos bien? Bien. El último lo vamos a hacer seguido. Voy a tratar de recuperar. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a bajar el ritmo. ¿Vale? Recupero. Voy. Eso. Vamos a combinar tres pasos básicos que estamos viendo. Sentadilla. Desplante. Calga. ¿Cómo vamos, hijo? Supe. Eso. Es la más básica de todas las rutinas. Miren. Punto 5. Baja. Vamos. Tres. Dos. Uno. Vamos a hacer resistencias. Recupero la respiración. Pesado. Inhalo bajo. Pesado. Recupera. Más dos pasos. Eso es. Vamos a hacer combinaciones. Vamos a avanzar. Primero en sentadilla. Después en desplante. Empezamos. Listo. Uno. Dos. Desplante. Calga. Desplante. Calga. Uno. Dos. Desplante. Desplante. Bien. Vamos muy bien. Al lado. Calga muy bien. Avanzo. Avanzo. Voy. Uno. Dos. Avanzo. Uno. Dos. Muy bien. Calga. Desplante. Desplante. Con voy. Desplante. Acabo el circuito. Vamos. Case. Avanzo. Dos. Avanzo. Voy. Voy. La secuencia es completa. Vamos. Casi acabo. Casi acabo. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Última. Avanzo. Avanzo. Eso es. Recupero respiración. Alto. Exhalo. Bajo. Exhalo. Recupero. Último. Hay que apagar la concentración de sangre en el músculo. Vamos. Paso suave. Exhalo. La rutina es básica. Movimientos básicos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Respiro. Vamos a hacer movimiento de concentración. Bajo ligero. Estiro. Ahí. Recupero. Tomo aire. Exhalo. Segunda base. Recupero. Exhalo. Tercera base. Respiro. Exhalo. Última. Respiro. Exhalo. Última vez. Respiro. Exhalo. Vamos a colocar nuestro organismo en orden. Mato ligero. Dejo que la sangre siga fluyendo en mi organismo. Vamos. Suave. Suave. Última vez. No podemos parar de vuelta en la rutina. Siempre tenemos que relajarnos. Y tenemos que dejar que la sangre regrese a su lugar. Perfecto. Respiro. Última vez. Vamos. Exhalo. Respiro medio. Exhalo. Respiro bajo. Bien. Nos damos un fuerte aplauso. Vamos avanzando. Perfecto. Bien, muchachos. Vamos a hidratarnos un poco. Recuerden que el tip de esta semana es mantener una buena hidratación. Para buenas funciones orgánicas, para que nuestro organismo siempre esté funcionando bien, hidratarnos es una de las claves. Bien. Además de la hidratación, poco a poco les vamos a ir compartiendo algunos consejos de salud. Uno que está ahorita muy presente es el nuevo etiquetado frontal de los productos ultraprocesados. Recuerden, entre más ellos tengan el producto que ustedes van a comprar, más danino a nuestra salud. Hay que procurar evitarlos. Nuestro motivo, nuestra motivación de estar aquí con ustedes es su salud y su bienestar. Recuerden que en esta nueva normalidad, en este nuevo proceso que vamos a empezar, debemos de cambiar hábitos. Y uno de ellos es la alimentación. Debemos de procurarnos una alimentación sana. Debemos de procurarnos un nuevo cambio de vida. Y entre ellos está elegir alimentos saludables, frutas, verduras y otras series de elementos que les vamos a ir dando poco a poco. Bien, ahora sí vamos a continuar con nuestra rutina. Vamos, entonces, vamos a darle, vamos a distribuir otra vez sangre. Vamos a trabajar parte superior igual. Movimiento básico, básico. Vamos a hacer movimientos ligeros. Vamos a empezar moviendo las piernas. ¿Por qué las piernas se van a trabajar arriba? Perfecto, porque la sangre circula en todo el cuerpo. Vamos, arriba. Brazos extendidos adentro. Giro. Y movimientos certeros. Los codos, ¿a dónde van a ir? Arriba. Los movimientos son amplios. No me sirve de nada hacer aquí cerradito. Hago completo. Completo. El movimiento es completo. ¿Qué estoy dándole aquí? Articulaciones. Estiramiento muscular. Oxigenación muscular. Perfecto. Yo sigo moviendo. Sigo moviendo. Sigo moviendo. Voy a tratar de relajar la zona T. Trapecios. Espalda. Dorsales. Hombro. Respiro. Estiro. Perfecto. Giro al frente otra vez. Giro ligero. Esto ya no es calentamiento. Ya es ejercicio. Giro. Giro. Vamos bien. El reto está en no bajar los brazos. No los bajo. ¿Dónde se está concentrando la sangre? En los hombros. Bien. No bajo. No bajo. No bajo. Voy a hacer movimientos de pronación y subinación. Giro palmas. Eso es. Giro. ¿Dónde siente que arde? Simón. En los hombros. Perfecto. Vamos. Sigo girando. Sigo girando. Sigo girando. Sigo girando. Sigo girando. Porque las piernas lo vuelvo a repetir. La sangre no se estanca. Circula por todo nuestro cuerpo. Tenemos que activarnos todo. Si nada más bajo los ojos, pues sí. Está muy bien. Pero la sangre va a tener que llegar por todos los puntos de nuestro cuerpo. Y si estamos en un momento de activación, tenemos que movernos. Vamos. Giro. Sencillo. Atrás. Una marcha ligera. ¿Tienes tu brazo arriba todavía? Sí. Sí. Perfecto. Vamos. Brazos arriba. Venga. Vamos. Codos firmes. ¿Dónde están los codos? ¿Se siente? Sí. Vamos. Eso es. Giro palmas. Otra vez. Vamos. Cuatro. Tres. Voy bajando. Dos. Uno. Giro. Giro al frente. Vamos. Giro al frente. Para todas aquellas personas que están tensas, que llegan de trabajo estresadas, que llegan de trabajo un poquito molestas, como problemas de cuello, problemas gozales. Estos ejercicios nos van a ayudar bastante. Vamos. Círculos al frente. Círculos al frente. Eso es. Estiro otra vez. Y por último. Como si estuviera nadando. Afuera. 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 Sin bajar los codos. Los codos siempre arriba. Los codos siempre arriba. Nadando. Nadando. Todo es todo. Amplio el movimiento. Tres. Dos. Uno. Relaja. La sangre tiene que llegar a la pasión. Dejo de marchar. Ligeo. Hace una pausa súbita. Respiro. Hombros atrás. Hombros atrás. Si lo hicimos bien, la carga de oxígeno se quedan los músculos de los hombros. Perfecto. Tres. Dos. Uno. Eso es. Vamos a tomar una posición al suelo. Con mucho cuidado. Recuerden que estos ejercicios los podemos hacer en casa. Lo principal, no requerimos equipo. Vamos a tomar una posición de lagartica. Nos colocamos al suelo. Ahí. Vamos a hacer el primer movimiento básico. Las manos a los costados. Vamos a subir solamente en toras. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Muy bien. Ahí va. Voy a flexionar piernas. Y voy a subir coros. ¿Listos? Vamos. Subo. Subo. Y voy a respiración. Respiro arriba. Exhalo. 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 Listo. Listo. Paga. Descansa. Extiendo bien. Coloco posición. La punta de los pies va al centro de los glúteos. Ligeramente cerrado. Las manos a lo alto del pecho. ¿Listo? Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Perfecto. Voy a agarrar una posición recta. Sigo la recta. La posición es recta. Las palas están rectas. No hay que ir a los glúteos de los glúteos. Baja. Respiro. Relaja. Abajo. Eso es. Vamos a repetir primera posición. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Exhalo. Respiro. Exhalo. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Eso. Descanso. La posición para descansar adecuado. Los brazos sin dejar de flexionar. Voy a tratar de concentrar la energía en los brazos. ¿Listo? Flexiono piernas. Arriba. Eso. Yo sigo arriba. Ellas y las siguientes ejercicios. La posición de la rodilla debe ser importante. No me apoyo con la rodilla. Me apoyo con el músculo. Con la parte blanca. Con la parte suave. Bajo y descanso. Respiro bien. Al momento de encontrar la posición, trato de buscar la parte más cómoda. No forza movimiento. No forza movimiento. Importante. ¿Listo? Arriba. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Posición recta. Vamos a calificar movimiento. Palmas siempre orientadas hacia el frente. Música de lado. Posición de espalda. Recta. Glúteos. Mundiales con mi lentes. ¿Listo? Nos quedamos arriba de los dos. Arriba. Vamos a movimiento. Segundo. Bajo de arena. Último movimiento extensivo. Levanto brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tago. Incorporo el ligero. Empieza apoyado. Arriba. Eso es. Ligero. Después de trabajar fuerte, relajo otra vez hombros. Arriba. Al frente. Cierro. Extiendo. Al frente. Cierro. Cierro. Recuerden. El mejor gimnasio ¿cuál es? Nuestro cuerpo. Ese es el mejor gimnasio. Vamos al frente. Vamos al frente. Más rápido. Giro. Giro. Fuerte con ganas. Fuerte con ganas. Uno arriba y uno abajo. Uno arriba y uno abajo. Eso es. Extiendo los brazos. Eso. Abro y cierro. Abro y cierro. Al igual que muevo los pies, muevo las manos. Eso. Amos abajo brazos. Recupero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Los movimientos son completos. Seguros. Y fuertes. No los juego. No puedo subir. Manitas de pollo. Arriba. Arriba. Descanso. Eso es. Movimientos completos hacia atrás. Voy a hacer movimiento. Arriba. Arriba. Sigo un movimiento. Piernas. Sigo un movimiento. Las piernas y piernas. Perfecto. ¿Cómo vamos? Súper. Está al izquierdo nivel más bajo que podemos tener. Apenas lo estamos activando. Perfecto. Extiendo los brazos. Ahí. Al frente. A un lado. 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 Al frente. Eso es. Extiendo brazos. Extiendo brazos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Hay que fortalecer articulaciones. Hay que fortalecer ligamentos. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y sobre todo. Conocer nuestro cuerpo. Poder oxigenarlo totalmente. ¿Listos? Vamos a apretar al frente. Debo de apretar y de mover piernas. Aprieto fuerte. El pectoral tiene que sentir fuerza. Voy a apretar. Cuatro. Tres. Dos. El dorsal tiene que salir. Uno. Respiro. Eso es. Respiro fuerte. Exhalo medio. Respiro fuerte. Exhalo medio. Voy al frente otra vez. Cuatro. Aprieto el pecho. Con toda la intensidad. Juega. Tres. Dos. Uno. Abajo. Respiro fuerte. Exhalo. Respiro medio. Exhalo. Vero. Al frente. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Recuerden presionar fuerte el pecho. Voy. Al frente. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Eso. Una vez más. Última. Aprieto. Tres. Dos. Uno. Bien. Vamos al suelo otra vez. ¿Cómo vamos? Bien. Se dan su boliviera la ruina. Básica. Nivel menos uno. Vamos a aprender a respirar para hacer una abdominal ligera. Las manos las vamos a colocar arriba. Más o menos a la altura de nuestro rostro. Los codos tienen que estar conectados en nuestras costillas. Y de ahí piernas flexionadas. Con los talones nomás pegados los minutos que se puedan. Vamos a respirar atrás. Respiro. Tiro toda la ruina. Respira. Respiro. Exhalo. Aprieto. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. No cargo con el cuello. Si cargo con el cuello, ¿qué va a pasar? Me puedo lastimar y al día siguiente voy a tener un dolor. Patada. Entonces, respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Siguiente variación de este ejercicio. Respiro atrás. Y estiro adelante. Respiro atrás. Estiro totalmente adelante. Exhalo adelante. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. No importa que tan rápido. Lo que importa es el movimiento. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Respiro. Exhalo. Siguiente variación. Respiro. Exhalo. No tengo la barbilla. La barbilla al pecho y el espíritu más. Concentración de la bómen. Respiro. Me toco la barbilla y el pie. Respiro. Me toco la barbilla y el pie. Respiro. Al apretar, cuando voy a llevar la bómen hacia abajo. Tratando para que toda la bómen quede comprimida. Respiro. Exhalo y apretando. Respiro. Exhalo y apretando. Respiro. Exhalo y apretando. Última vez. Respiro. Exhalo y apretando. Perfecto. Ya dominada la técnica, vamos a meter el movimiento. Respiro atrás. Va cometiendo el completo cuerpo. Barbilla al pecho. Brazos abajo para impulsar un poco los hombros hacia el frente. Respiro atrás. Exhalo. Uno. Respiro. Aprieto. Aprieto. Respiro. Aprieto. Respiro. Aprieto. Respiro. Aprieto. Aprieto. Respiro. Aprieto. Dos más. Aprieto. Eso. Acabo. Lo importante es hacerlo seguir en casa. Repito todo el circuito. Ya no lo explico. Solamente vamos a hacer el circuito completo. Respiro atrás. Exhalo en frente. Respiro atrás. Exhalo en frente. Respiro atrás. Exhalo en frente. Respiro en frente. Respiro en frente. Respiro. Más rápido. Ahora sí. Dominado el movimiento. Ejecucho la salida. Respiro. Arriba. Barbilla al pecho. Barbilla al pecho. Barbilla al pecho. Eso es. Ahora sí. Palancha. Abajo. Palancha. Abajo. Palancha. Abajo. Muy bien. Cuatro más. Eso es. Dos más. Otras dos. Y acabo. Listo. Para incorporarme. La sangre se puede a la forma. Me incorporo. Guido en mi eje. Abajo. Eso es. Con mucho cuidado. Levanto. Con mucho cuidado. Arriba. Bien. Vamos acabando la sesión. Respiramos arriba. Respiramos arriba. Estiramos todo. Tratamos de acomodar con una vertebral. Brazo. Brazo. Recanza. El pecho. Uno y uno. Estirando totalmente. Tres. Dos. Uno. Respiro. Respiro. Estiro recto abdominal. Exhalo. Eso es. Movimiento completo. Respiro. Abro base. Exhalo hasta abajo. Vuelvo brazos. Debo que se relaje. Cuatro. Tres. Dos. Respiro. Comprimo. Totalmente los hombros. Los llevo al frente. Eso es. Con mi brazo derecho. Jalo. Brazo izquierdo. Abrazo izquierdo. No me forso el movimiento. Trato de hacerlo relajado. Tres. Dos. Uno. Eso es. Brazo contrario. Para la tosera. Otra altura de piscis. Cuatro. Tres. Dos. Al frente. Y arriba. Tomo brazo. Por la parte de atrás. Jalo. Lígamente arriba del cojo. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Relajo. Brazo contrario. Cuatro. Tres. Dos. Estiro arriba. Respiro fuerte. Bien arriba. Bien estirado. Exhalo. Una vez más. Respiro. Separo base. Giro. Exhalo. Giro y exhalo. Respiro. Giro y exhalo. Eso es. Respiro. Exhalo. Eso es. Bien. Con esta rutina. Damos inicio a todo lo que es una serie de acondicionamiento físico aquí en la Guardia Nacional. Vamos a seguir compartiendo videos con todos ustedes para que puedan darle like a la campanita que tienen abajo y poder seguir acompañándonos a lo largo de la semana, del mes y lo que dure este proyecto. Vamos a darle muchas ganas a compartir consejos de salud y nutrición, dar rutinas, entre otras cosas y ya veremos sus comentarios y veremos de qué manera podemos mejorar. Ahorita damos inicio. Quizás es un pequeño paso a la vez. La intención es que podamos llegar a encontrar ese equilibrio entre salud, bienestar y bienestar físico también. Y por qué no un poco de estética tener esas ganancias. Poco a poco vamos a dar ese encuentro en este canal de la Guardia Nacional. ¡Actívate!